Hoy estamos a septiembre 11 de 2014. Vamos a comenzar una liberación. Como siempre me encuentro aquí en Seattle, Washington, en los Estados Unidos. Mi hermano se encuentra en México, querido. Cuéntenme hermano, hermano, que pasa en su vida, porque hay que ir en liberación. Pues mire, no sé de dónde empezar, pero creo que en la actualidad tengo un problema en mi matrimonio, una situación que vivimos hace seis meses, hace un año, de adulterio por parte mía. Un tema que yo pensé que no tenía problemas con un tema de alcohol, creo que lo tengo, aunque no bebo mucho, el día que bebo es descontrolada la forma en la que bebo. Ya estando aún en Cristo, hubo una temporada en que se erradicó todo eso, pero hace un año, como que después de casarme, se vino más fuerte el no poder controlar eso, el tema del alcoholismo, aunado al tema de adulterio que pasé. Y pues básicamente es eso, hermano, era un tema de mentira que era ya compulsiva, era un tema de manipular las cosas ya conscientemente con ciertos fines. Entonces básicamente son esas tres cosas. Es mentira, adulterio es licor, o sea, licor, ¿no? O sea, no, no. Sí, o sea, sí, 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 es alcohol, pero licor, pero, bueno, sí, 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 es. ¿Y tú has intentado para eso, por otro dedo? Para eso, por otro dedo. Sí, yo lo he hecho, lo he tratado de hacer, me he puesto yo candados, pero pasa algo que hace que lo vuelva a hacer. No puedo contenerlo mucho tiempo. No es continuo, pero el día que pasa es muy fuerte. Sí. Sí. ¿Y de cuánto eres cristiano, hermano? ¿De qué cristiano, hermano? Tengo, yo creo que voy a cumplir tres años. ¿Tres años? Tres años. Así es. Bueno, hermano, con el solo acto de tú querer ser liberación, es hacerte ser liberado y reconocer ante el público, ante el video, esto acá de lo que tú sufres, quiere decir que tú estás arrepentido y tú calificas ser libre ya. Pero cuando una persona reconoce la liberación, empieza cuando una persona reconoce que está mal. Ahí empieza la liberación. Entonces, hermano, vamos a comenzar tu liberación. Gracias. Porque el Señor se ha glorificado en tu vida y tú puedes ahora sí llevar una vida abundante sirviéndola a Jesucristo, en santidad, en la iglesia, ayudando a otra gente, ayudando a más gente que podría estar metido en esos problemas en los que tú estás ahora mismo. Y como tú tienes experiencia en esto, eres autoridad en ese ramo. ¿No que, hermano? Sí, hermano. Vamos a comenzar la liberación tuya. Valoride. ¿Quién es el demonio? ¿Cómo te llamas? ¿Tú estás por pecados que este hombre cometió? ¿Pecados que él cometió? ¿Qué él cometió? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue la puerta que tú entrasaste a este hombre? ¿Cuándo fue ese cristiano? Sí. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Hace tres años. ¿Cuánto? Tres años. ¿Tú tienes entonces tres años tan de este hombre? No, más. ¿Cuántos? Quince años. Quince años este hombre. Mucho tiempo, ¿no? ¿De qué eres tú culpable en la vida de este hombre? ¿Qué le has hecho? Fiscalismo. Lujuria. Rechazo. 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 Ok. ¿Tú eres un demonio alto rango en este hombre? Muy alto. ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú? ¿Y cuándo fue el hombre? Sí. Sí. ¿Y cuándo te llamas tú? ¿Tú es tu nombre? ¿Nombre? en nombre de Jesús dilo rechazo tú eres gesto y rechazo lo puede sustentar al otro de jugadores que dice la verdad yo soy la autoridad yo soy la autoridad ok rechazo cuántos demonios tienes tú en tu reino en él 10 lo puede sustentar alrededor de jugadores que dice la verdad 10 ¿dónde más tienes tus demonios que tienes tu reino que afecta a este hombre? en la esposa, amistad, en donde tienes tu trabajo, en donde tienes tu más demonios en esta casa ¿en quiénes? en su esposa, en su padre en su esposa y en su padre rechazo tú estás ahí porque este hombre veo algún aporte de pecado, ¿no? abrió muchas pero la principal que tú tú entraste la primera vez ¿cuál fue? con sus padres ¿cómo? 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 por sus padres por sus padres ok ok o sea, hace 13 años hubo un hubo un trauma con los padres de rechazo problema así es mientras te hay a él y su esposa ok ok rechazo ya tú sabes tú sabes ya que este hombre se acabó ¿no? rechazo antes de irte tu rechazo pero tú te quedas de último ahí tus demonios que están tus 10 demonios que tienen este hombre y en la esposa donde te hagas tu regalo se va en el nombre de Jesús para siempre este hombre fuera de ahí nunca más vuelven a este hombre en el nombre de Jesús mi señor Jesucrúpenlo tú te quedas de último rechazo en el nombre de Jesús ahí fuera de este hombre y de su familia en el nombre de Jesús mi señor rápido no quiere ¿cómo? no, ¿qué? ¿cuántos se fueron? ¿cuántos se fueron? no, ¿qué? no no, ¿qué? ¿cuántos se fueron? ningún ¿tú eres el rechazo allá? no ¿cómo? soy ironía ¿cómo? ¿cómo? soy ironía eres ironía el jefe sí 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 ¿tú eres jefe de rechazo? no tampoco el nombre de Jesús no es lo que diga la verdad ¿eres tú ironía? sí ¿tú estás bajo el reino de rechazo? así es ¿o qué ironía? ¿por qué apareciste? este hombre no cree no quiere no cree ¿cómo así? no quiere ¿qué? no quiere liberarse ¿el hombre no quiere liberarse? no ¿lo que lo dices? es la autoridad que la sigue dando ¿el sigue dando derecho legal? así es ironía escúcheme bien este hombre claro que quiere liberarse y tú vas a ser libre ahora voy a llamar a tu jefe a rechazo rechazo en nombre de Jesús sale esa oscuridad rechazo después está rodiendo el trono de jugador rechazo ¿estás el rechazo? sí ¿lo puede sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad que es rechazo? sí ¿tú eres jefe de monos de ironía a todos los demás que están ahí? sí ¿lo puedes sustentar ante el trono de jugador de que dice la verdad? sí rechazo ¿tú sabes que es el hombre de Jesucristo? sí ¿tú sabes lo que significa eso? ¿tú sabes lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? sí ¿tú sabes lo que significa eso? este hombre era culpable claro que era culpable pero Jesucristo se puso en lugar de este hombre y este hombre perdonó y eso también lo perdonó esto me está arrepentido realmente arrepentido tú sabes que es así rechazo tú conoces bien la palabra de Dios tú sabes que es así tú conoces la palabra de Dios este hombre no califica este hombre califica ser libre porque Jesús tú sabes muy bien que Jesús pagó un precio por él de sangre en la cruz del Calvario tú lo sabes muy bien rechazo ¿lo sabes o no lo sabes rechazo? ¿sabes rechazo? sí pagó a precio de sangre de Jesucristo su libertad su libertad ¿tú sabes lo que significa eso? sí claro que lo sabes tú sabes lo que habla de Dios ok tú te quedas de último rechazo este hombre primero todos tus demonios saben si el nombre de Jesús este hombre ¿está claro? ¿está claro? sí ok para siempre tú te quedas de último ahí sale ironía salen todos tus demonios en el nombre de Jesús ahí salen los 10 demonios Jesús ahí más los que están en la esposa familiar en el nombre de Jesús Jesús paga un precio por este hombre de un precio de sangre este hombre es nueva criatura nueva criatura totalmente en el nombre de Jesucristo todo el último hay por ahora en el nombre de Jesucristo se fueron tanto dentro del mundo de la esposa sí y de este hombre ¿se fueron todo rechazo? ¿se fueron todo rechazo? todos ¿ok? todos nombre de Jesucristo mira para acá soy de Jesucristo soy de Jesucristo soy de Jesucristo soy de Jesucristo la sangre de Jesucristo la sangre de Jesús me compró la sangre de Jesús me compró ¿ok hermano? ¿cómo estás? ¿cómo estás? la cabeza ok cabrita los ojos todos sí sí ok tú estás solo ahí ¿no? ¿estás tú solo ahí? sí ¿qué te inquieta? ¿qué te inquieta? el cuarto ok tranquilo cerro los ojos tranquilo cerro los ojos cerro los ojos todos los demonios que han salido este hombre se van inmediatamente para adentro lo abismo en el nombre de Jesús no se queden en el cuarto se van para adentro lo abismo en el nombre de eso para siempre llamo que solamente de nuevo demos rechazo 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 nombre de Jesús rechazo ¿estás ahí? rechazo ¿estás ahí? ¿quién eres tú ahora? lujuria ¿lo puedes sustentar anteatrán de jovenos que eres lujuria? así es lujuria ¿el demonio rechazo se fue? así es ¿lo puedes sustentar anteatrán de joveno que es la verdad? así es ¿todo el reino de rechazo se fueron? ¿los diez demonios que te han rechazo y la olina todos se fueron? así es ¿lo puedes sustentar anteatrán de joveno que es la verdad? y si es entonces tú eres tú eres lujuria ¿lujuria? ¿quién eres tú? no me ardeso responde lujuria lujuria ¿tú tienes arriba algún jefe? ¿hay demonios ahí? no ¿lo puedes sustentar ante el rechazo a Dios que es la verdad? si ¿tienes tus demonios en tu reino lujuria? ¿tienes tus demonios en tu reino bajo tu reino a tu cargo en este hombre? si ¿cuántos tienes? dos ¿lo puedes sustentar ante el rechazo de joveno que es la verdad? ¿tienes dos? si ¿en dónde aparte de este hombre ¿dónde tienes tus demonios? de este hombre capeta a este hombre ¿tienes la esposa familiar amigo no tienes solo un él solo un él ¿por qué lo juras? tu tiempo lo juras ¿ok? recorre tus dos demonios que están en este hombre todos te maras de este cuello enseguida para dentro abismo en el nombre de Jesús este hombre queda esto me hizo perdonado Jesús pagó el precio por él en la cruz del Calvario tú lo sabes muy bien este hombre queda libre porque Jesús pagó para siempre te vas a tomar el nombre de Jesús Jesucristo fuera de ahí no hay opción Jesús pagó un precio por este hombre de libertad con su sangre preciosa en la cruz del Calvario este hombre es libre de esa maldición y lujuria fuera de ahí en nombre de Jesús para siempre para siempre en el nombre de Jesús mi señor este hombre es libre ahora Jesús grito mi señor para el precio fue en la cruz del Calvario hombres libres de este nombre de Jesús de que hayas para ahí de gracias a Jesucristo fuera de la gloria para siempre en el nombre de Jesús mi señor mi señor Jesucristo a liberar los cautivos el pago del precio quien eres tú en el nombre de Jesús responda quien eres tú quien eres tú demonio odio como odio odio tú eres un demonio alto rango con este hombre tienes un jefa arriba de ti no ahí cuál es el nombre de tu jefe número de Jesús de lo cuál es el nombre cuál es el nombre no lo digas llamo el nombre de Jesús el demonio jefe de odio ahí sale de esa oscuridad te pones a rodillas y te pones a rodillas y te pones a rodillas otra vez entre atrás de jugador yo quise la verdad quien eres tú maltrato ¿cómo? maltrato 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 no entendí maltrato maltrato sí definitivamente maltrato esto es un demonio muy activo en el mundo entero porque hoy hay muchos maltratos a los familiares muchos traumas que hay padre hijo hijos padres entre hermanos yo traumas ¿qué pasó en la vida este hombre que estoy en el trato de maltrato ¿qué pasó? este hombre fue maltrato ¿no? de niño ¿qué pasó maltrato ¿qué pasó en la vida este hombre maltrato vino más atrás ese es su padre vengo desde allá de su abuelo de su abuelo ¿cómo? ¿tú qué mensaje le dirías directo a la humanidad maltrato ¿tú qué mensaje le dirías a toda la humanidad a la gente acerca de acerca de la pelea que hay hoy en día que han brávido todo viene de mí tú lo provocas ¿no? todo viene de mí explícate voy a explicarte más el dolor las heridas por el tiempo soy pequeño pero voy creciendo me fortalezco día con día yo he generado ver división una corte si porque tú vas creciendo sale incluso tú vas manejando los demonios de odio de revancha asesinato muerte así es todo van todo van saliendo de ti o van creciendo por ti la gente cree que el tiempo sanan las cosas yo cada día que paso me fortalezco más y viene mi ira viene mi odio es un demonio viejo así es me voy a preguntar cuántos demonios tienes en tu reino porque imagino que tienes muchos demonios ahí incontables que tú manejas ahí otra pregunta aparte tú tienes demonios en este hombre tienes demonios colocados en la familia en la esposa todo sí 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 a todos alrededor de este hombre no sí bueno maltrato con cual que dices con cualquiera que él tenga relación con cualquiera así es así es maltrato como tú sabes maltrato este hombre le pertenece a jesucristo ahora y tú sabes que mi señor jesucristo lo que hizo en la cruz del calvario tú sabes muy bien todas las maldiciones todas las maldiciones generacionales jesús la llevó porque el cristo está maldito que colgado un madero tú sabes muy bien eso tú sabes la palabra de dios quiere decir que el trabajo se acabó se acabó así que el último te quedas ahí y todos los demonios que están en este hombre en las esposas familiares en los amigos todo todo se van para siempre en el nombre de Jesús de este hombre nunca jamás vuelven a este hombre esto es una nueva criatura a esa hora esto es una nueva creación así que se van para siempre en el nombre de Jesús de este hombre para siempre este hombre queda libre en el nombre de Jesucristo para siempre para siempre en el nombre de Jesús ¿se fueron todos al trato ya? ¿quién está ahí? el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? di, soy de Jesucristo di, soy de Jesucristo di, soy de Jesucristo soy de Jesucristo la sangre la sangre de Jesús me compró la sangre de Jesucristo me compró la sangre de Jesucristo me compró ¿cómo estás? bien ¿eres consciente de lo que está pasando? sí ¿qué sientes? ¿demonios en el cuarto? ¿qué sientes? no 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 me siento mareado nada más ¿eres consciente de lo que está pasando ahí? lo que pasó ahí ¿del demonio maltrato? ¿eres consciente? sí de él sí siento frío cierro los ojos todos los demonios en ese cuarto se van y sigan en nombre de Jesús les prohíbo y transferir esa liberación se van para adentro el abismo directamente en el nombre de Jesucristo ¿quién está ahí? el nombre de Jesús responda ¿quién está ahí? demonio ¿quién eres tú? el nombre de Jesús responda ¿quién eres tú? ¿quién eres tú demonio? ¿tú estás por pecado pecado este hombre cometió? no antepasados están antepasados ¿el demonio maltrato se fue? sí ¿lo puede sustentar ante el tronco de Jehová lo que dice la verdad? sí ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? soy Azner Azner ¿lo puedes sustentar ante el de Jehová que tú eres Azner? sí ¿tú eres un demonio de alto rango ahí Azner? sí ¿cuántos demonios tienes en tu reino? muchos muchos ¿de qué eres culpable tú Azner? ¿navía este hombre de qué eres culpable? no más de eso responde Azner ¿de qué es tu culpable en la vida de este hombre? no más de eso responde que eres culpable además ¿cuál te función función en este hombre? ¿yo se vienes a robar matar destruir? pero ¿cuál es tu función específica? ¿cuál es Azner? el nombre de Jesús responde el tema sexual con él el tema sexual ok 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 tu tiempo también te vas a cabo hay ok recuento lo de recuento todo lo de monocla en este hombre todos lo que tienes tú en este hombre la esposa la metade donde tengas tu demonio ok tu demonio ok ¿qué vas a decir? ya le he estado con prostitutas él le ha tenido relaciones desde el niño correcto correcto y este hombre fue culpable correcto por el pecado porque tú sabes muy bien Azner que este hombre ese pecado ha sido totalmente inducido por ti correcto tú lo que has hecho que este hombre busque prostituta haga todas las cosas sexuales todo 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 sexuales ese es el trabajo tuyo tú estás el antepasado en este hombre su padre también está en su padre correcto eso viene por allá eso viene generacional o tú sabes que este hombre ahora es el hombre de presencia de Jesucristo y esto me ha pedido perdón adiós por los pecados esto me ha sido totalmente perdonado incluso las maldiciones también fueron quitadas porque Jesús hizo maldición en la club del calvario tú lo sabes bien ya Jesús pago el preso por este hombre y este hombre ya califica ser tan del libre tú lo sabes muy bien así que recoge tus cosas ahí Azner incluso todos tus demonios todos todos lo que tienes tú en este hombre en la esposa en todo todo y te marca para siempre en el nombre de eso de este hombre fuera de este hombre esto me es libre ahora Jesucristo pagó por este hombre para siempre en el nombre de Jesucristo mi señor fuera de ahí con todo tu reino con todos en el nombre de Jesucristo mi señor quien eres tu demonio ok como este hermano bien hermano mejor si estás consciente de lo que está pasando nos hablan y todo estás tú consciente me duele solo la cabeza ok pues me pregúntase estás tú consciente de lo que está pasando solo sé que cerré mis ojos empecé a sentir frío si escuchaba que hablaba pero no me acuerdo ok de embargo todo está grabado así que tú puedas ver todo todo lo muestro bien cerra los ojos nombre de Jesús llamo al próximo demonio alto rango alto rango demonio jefe el demonio más alto rango que está en este hombre te llamo en el nombre de Jesús sal de esa oscuridad te ponte las rodillas ante el trono de Jehová de inmediato el demonio más alto rango que está en este hombre sí o no donde se responde todos los demonios de ese cuarto se van en el nombre de Jesús ahí para siempre Jesús pone en ese cuarto si hay demonio escondido por ahí en ese cuarto se van en el nombre de Jesús este hombre de ahí le prohibió el nombre de Jesús interferir en esta liberación este es un hijo de Dios que me hizo de Jesucristo lo está liberando démoslo quién eres tú está por pecado que este hombre cometió más claro sí o no tú estás ahí por pecado que este hombre cometió qué te inquieta hermano abra los ojos qué te inquieta qué algo en el cuarto en el cuarto que te da miedo o qué un poco en ese cuarto hay objetos demoníacos por ejemplo ropa con figura demoníaca libros solo está mi cama ok ok cerro los ojos la hora está no se queda ni un solo demonio en ese cuarto el demonio que está por la cama de este hombre porque está dando vuelta por ahí si son demonios en el nombre de Jesús se van para siempre este hombre se van de ahí el nombre de Jesús llama al demonio que está ahorita ahí el más alto rojo que está en este hombre sale esa oscuridad otra vez te pones te postras de rodillas ante el tono de Job a Dios demonio quién eres tú demonio estamos pecado que el hombre cometió estás tú ahí en este pecado que este hombre cometió sí o no el nombre de Jesús responde qué el nombre de Jesús habla estás pensando no quieres hablar no en el nombre de Jesús habla es en el nombre de Jesucristo mi señor y vas a decir silencio 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 como así aquí tú le dices silencio aquí tú le dices silencio el nombre de Jesús responde hay mucha bulla en dónde aquí en ese cuarto quien está allá lujuria 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 te cuento en el nombre de Jesús te va para siempre este hombre en el nombre de Jesús para entrar al abismo este hombre es de Cristo este hombre ha sido perdonado la sangre de Jesús tú sabes bien que lo perdonó así que tú no te puedes caer en este hombre este es un hijo de Dios ya así que lujuria te va para siempre el nombre de Jesús con tu reino fuera para siempre esto es una nueva criatura ahora tú lo sabes muy bien tú sabes la obra que hizo es una cueca el barrio con su sangre preciosa ok bueno que eres tu demonio lujuria se fue de ahí que me quedo en el cuarto solo lleva vacío hay una pulsera ¿cómo? hay una pulsera ¿una pulsera? ¿qué pasa con esa pulsera? si una mujer se la dio a él le hizo brujería también ahí si hay un demonio ahí lujuria estaba ok se fue ¿qué pasa con la pulsera? hay una pulsera que es de una mujer que es de una pulsera hay un objeto familiar de su casa algo que le dio alguna mujer o novio o lo que sea y si es posible que sostenga tenga algo tienen que deshacerse de todas esas cosas ¿qué pasó con ese hermano la pulsera? no, no hay nada ¿no hay pulsera? no ¿a ti ninguna mujer te dio una pulsera de regalo, una pulsera? no no ¿cómo estás? bien hermano ¿mejor? sí más tranquilo sí ¿contento? ok sí gracias Jesús, tú estás liberando hermano gracias a Jesús bien bien cierran los ojos por favor cierran los ojos el nombre de Jesucristo ¿está miedo ahí? miedo el nombre de Jesús se les explica miedo miedo sí ¿de cuándo tú tú haces este hombre miedo? ¿de cuándo? ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? tú no me responde ¿qué pasa? ¿quién eres? además demón demón ¿qué pasa? ¿qué pasa? ahora sí escuché algo ¿cómo? escuché algo ¿qué escuchaste? miedo sí claro soy de Jesucristo soy de Jesucristo la sangre de Jesús me compró la sangre de Jesucristo me compró ok bien cierro soy el nombre de Jesús llamo que presente el de nuevo demón miedo miedo ¿estás de miedo? sí muchos años en este hombre miedo ¿eh? muchos años sí muchos años muchos años miedo ¿cuántos demón tiene en tu reino hay? yo creo que doyó ¿lo puedes sustentar ante el tren de jugado aquí dice la verdad? sí miedo tu turno miedo ¿qué miedo? tu turno ¿qué? recuerdo todo este hombre todo en el nombre de Jesús te expulsa este hombre para siempre nunca más vuelves a entrar a la vida este hombre y familiares nada fuera de miedo para siempre y de su familia enseguida en el nombre de Jesús Jesucristo hombre es libre ahora fuera de ahí Jesucristo pagó el peso por este hombre y lo redimió en la cruz del Calvario con su sangre preciosa lo liberó este hombre queda libre ahora en el nombre de Jesucristo eres libre y por Dios amén 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 gracias dale las gracias a mi dios la honra y gloria siempre a mi hermano gracias gracias padre gracias gracias señor por este día gracias señor gracias gracias señor Bien. Gracias. ¿Parte la cara? Gracias. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Está tranquilo? Un poco. Un poco más tranquilo. Cierra los ojos. En el nombre de Jesús. ¿Demonos brujería? ¿Brujería? ¿Estás ahí brujería? ¿Estás ahí brujería? ¿Llama el nombre de Jesús brujería? ¿Estás ahí brujería? ¿Te enviaron? ¿Brujería? ¿Te enviaron este hombre de brujería, no? ¿Brujería? ¿Brujería? ¿Te hablan el nombre de Jesús? ¿Listo? ¿Tú estás por brujería? ¿Por el menos brujería? ¿Le enviaron brujería a este hombre o a la familia? ¿Lo antepasado? ¿De dónde? ¿De dónde brujería? ¿A este hombre? ¿Está enviaron brujería a este hombre? ¿O de los antepasados? ¿Visieron brujería? ¿Estás en este hombre? ¿O cuál de los dos brujería? El nombre de Jesús responde ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús responde Soy yo, hermano Ok ¿Cómo estás? Bien ¿Siente bien? Sí Cerro los ojos Todos los demonios ¿Está escondido en este hombre? Escuchen bien todos ustedes en el nombre de Jesús Ustedes no pueden casi en este hombre No solo escondido Y usted sabe el por qué Este hombre pertenece a Jesucristo Y a Jesús pagó por los pecados de este hombre Este hombre se ha arrepentido Este hombre le entregó el corazón a Jesucristo Y a Jesús lo perdonó Que es la causa De la cual trataban este hombre por pecado Así que todos ustedes recogen las cosas de este hombre Y se marchan para siempre En el nombre de Jesús Este hombre Se dan todos para adentro El abismo Todos fuera de ahí Todos 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 Tienen que irse No hay opción No hay opción Jesús pagó por este hombre Usted lo sabe muy bien Jesús pagó por tener la libertad Pagó o no pagó Ustedes saben que sí pagó Jesús se colocó en el lugar de este hombre Este hombre era culpable Cometió muchos pecados Muchas familias cometieron muchos pecados Ofendieron mucho al Señor Muchas iniquidades Muchas maldiciones Todo Muchos pastos Mucha brujería Todo Era culpable Claro que era culpable Para eso Jesús se puso en la cruz del Calvario Ocupó lugar en este hombre Y Jesús fue azotado Fue crucificado De su sangre la derramó Jesús fue crucificado Y fue muerto en la cruz del Calvario Jesús pagó Por el pecado de este hombre No solamente de este hombre Sino de la humanidad Así que ustedes El trabajo de ustedes Acabó en este hombre Porque ya Jesús pagó por este hombre Que me cae libre Porque Jesús pagó la libertad de este hombre Así que todos ustedes Recojan todo 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 Y se marchan para siempre En el nombre de Jesús Este hombre Se va pánico Se va miedo Se va pesadilla Se va temblor Se va todo este hombre En el nombre de Jesús Todo el mundo Se va de este hombre Porque este hombre es nueva criatura Este hombre es nueva criatura Jesucristo lo redimió Lo rescató Lo justificó en la cruz del Calvario Ustedes lo saben bien Así que usted no se quede Un solo demonio en este hombre Ni familiares Ni nada En el nombre de Jesús Nada Ni su parte íntima Nada En el nombre de Jesús Ni maldiciones No tiene hijos Lo que sea Todos Todo lo que ha anulado Porque Jesús también rompió Esas maldiciones Porque Cristo está Maldito que colgada De un madero Jesús hizo maldición Para que toda la maldición De la humanidad O incluso de este hombre Cayera sobre Jesucristo Y Jesús pagó En la cruz del Calvario Fue constituido o fue muerto Así que todos ustedes Serán para siempre En nombre de Jesús Este hombre Incluimos una espaca Todos Todos Saben este hombre En el nombre de Jesús Suelten su cabeza Su mente Suelten también El entendimiento De este hombre En el nombre de Jesús Suelten también El entendimiento De este hombre En el nombre de Jesús Suelten los oídos También en el nombre de Jesús Suelten sus ojos Suéltelo Y serán todos En el nombre de Jesús Para dentro de los abismos El hombre de nueva criatura Jesús lo redimió Lo justificó A precio de sangre Así que todos ustedes Se van en nombre de Jesús Este hombre Para siempre Suelten su espalda Para siempre Su músculo Su corazón Su parte íntima Su estómago Sus manos Sus pechos Todos Su garganta Su corazón Queda limpio Este hombre Sus manos Sus pies Sus cadenas Todas esas cadenas Quedan rotas En el nombre de Jesús Todos los triángulos Que le han puesto Brujería Todo lo que hagan Pacto de muñeco Con foto Con bebida Con juros Lo que sea Todos son Nombres de Jesús Todos quedan Totalmente anulados Jesús hizo la obra Completa En la cruz del Calvario Este hombre queda Totalmente libre Ahora en el nombre de Jesús De cualquier mujer Demoníaca De todo lo que sea Este hombre En el nombre de Jesús Todo lo que es el mundo Este hombre queda Totalmente libre En el nombre de Jesús Fuera de todos Todos fuera de este hombre También se va a vanidad Este hombre Se va a orgullo Se va en todo El nombre de Jesús Este hombre No se queda Ni un demonio En este hombre Este hombre queda libre En el nombre de Jesús Para siempre Jesús lo justificó Jesús lo redimió Jesús pagó Por este hombre La libertad Eres libre hermano En el nombre de Jesús Eres libre Ok Así es Señor Gracias a Dios Gracias Jesús Por lo que hizo por ti Ahora Y en la cruz del Calvario Hermano Hermano Así es Mantén en santidad Hermano Mantén en santidad Amé al Señor Odia el pecado Odia el pecado Hermano Si Si Hermano Si hermano Ya estoy más tranquilo Como que estaba encorvado Sentía encorvado Como Sentía como encorvado Como 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 que algo me presionaba Me siento más Como que Más ligero Más tranquilo No ligero Sino como Despejado Me siento despejado Está despejado Está libre Hermano ¿Qué? Máñez Gloria a Jesús ¿Está tu esposo ahí? Sí Y Y yo sé que Más celebrado Este video Palabra de Jesucristo Hermano Un abrazo A tu esposo Hermano Un beso ahí Abrázelame Azabrácale Un abrazo Un abrazo Gloria amén hermano me está contando las cosas que pasó hay muchas cosas que muchas cosas que había en él que de hecho sabemos que eso no es la parte de los demonios eso porque ha pecado cometido el porta en pecado que cometieron muchos los antepasados de una cadena ya por ahí si yo quiere por ahí en máximo dos horas ya se pidió en internet para que lo vea tú porque hay muchas cosas nos acuerda qué pasó digamos una hora hasta ese vídeo y al internet ya para que lo vean y puedan ver el poder de dios lo que hizo y dios hizo la vida de este hombre ahora y amén hermanos que se pueda a menos lo que puedan valorar más esto lo que hicieron hizo todo por amor lo hizo así una actividad barrio lo hizo realmente la actividad por amor lo que me da forma ni forma que la persona sea libre no hay forma de bendición no hay forma no hay fue solo a través de jesuitos hasta de la obra redentora que suena sube calvario nada más si lo creer así es hermano alguna palabra que decir mano nada muchas gracias hermano muchas gracias por por este servicio y voy a ver el vídeo completo me siento tranquilo agradecerle a dios y usted por su servicio gracias al señor que me que gracias a tu honra para él me gusta a mí en medio el día pero todos los juegos a el día de todos el uso todo en la prueba de calma el doctor por el señor si no tiene vídeo hermana que lo vean y ustedes cansado y estoy cansado y hermana de trabajar no trabajar aunque yo por el momento no estoy trabajando hermano ok también no era para para de qué para matar el cuadrado entonces tu fecha de liberación aunque muchas cosas de muchas cosas de ti ya se fueron de él que tenía él y que estaban en ti se fueron sí amén sí hermano pues pues usted avísenme cuando podemos agendar mi liberación si te aviso yo yo tengo todas las mañanas libres aunque te aviso perfecto entonces dice hermano que el vídeo ya va a estar en una hora si yo creo que una hora sí ya una hora ok hermano pues pues muchísimas gracias por su servicio su tiempo hermano y pues que dios lo siga bendiciendo mucho a usted a su familia y que en este ministerio dios le siga dando fortaleza y ese discernimiento que pues usted tiene amén todo va a ser amén ok hermano ok hermano y pues y el lunes pensamos pues en gratitud yo darle una ofrenda hermano el día lunes ok ok gracias gracias hermana gracias por eso incluso aprovecho para decir a la gente este vídeo como la gente va a ver mucha gente a ver este vídeo la gente que cuando ahora ofrenda donaciones que no lo da por un pago digamos me liberan y pago no sino para que pueda uno para que tenéis cero cuando tengo adelante ya claro porque hay mucha gente mucha gente mucha gente que necesita mucha gente de la liberación mucha gente activa entonces en vez de emplearme a trabajar aquí en Estados Unidos hay empleo yo puedo trabajar lo que sea en vez de trabajar por allá yo mejor me di como era aquí hay mejor la gente entonces para que este ministerio continúe adelante porque ya falta falta mucha gente hermana entonces eso lo aclaro para usted y también para la gente que ve este vídeo es incluso la mayoría de gente que yo entiendo que hay mucha gente que no tienen los recursos pero aquí para que tenga recursos pues bueno que ofrende que mantenga este ministerio de gastárselo por ahí mujeres lo que sea por ahí que sigue este ministerio adelante para ahora y gloria de jesucristo muchas gracias muchas bendiciones estamos en contacto gloria a jesucristo gloria a jesús vale la pena vale la pena vale la pena hermano vale la pena vale la pena vale la pena vale la pena bendiciones pues gracias hermano gloria a dios gracias hermano estamos ahí hablando bendiciones